Hace unas horas, Tirza Joyberta Ueke, artísticamente conocida como Joyberta, compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía íntima en la que posó con su misteriosa esposa, demostrando que su matrimonio está más sólido que nunca. La cantautora mexicana se ha caracterizado por resguardar celosamente su vida privada, y a pesar de que se sabe que tiene una pequeña hija con su cónyuge, se conoce muy poco sobre su dinámica familiar, por lo que cada que publica esos momentos, sus más de 2 millones de seguidores enloquecen de felicidad. En esta ocasión, la intérprete de ¿Con quién se queda el perro?, posteó una instantánea en blanco y negro en la que aparece con su esposa, posando con un humpsuit color claro, una blusa que parece ser de encaje, y unos tacones que combinan con el outfit. Joyberta Ueke optó por dejar su larga y característica cabellera sobre sus hombros, utilizar una delicada pulsera, un collar y maquillaje sencillo, solo resaltando sus labios. Por su parte, su esposa, Diana Atri, que ha preferido mantenerse fuera de los reflectores, modeló un corto vestido en tono oscuro y unos tacones de color similar, tomando por la cintura al amor de su vida. La misteriosa mujer imitó el look del artista y soltó su rizado cabello, cubriendo su espalda y solo mostrando un tatuaje en el brazo izquierdo. Joya acompañó la instantánea con una breve oración que dice, mrs ampersand mrs on datenigt barra señora y señora en una cita por la noche. Por el momento, la publicación cuenta con 381.856 me gusta, y miles de comentarios, que demuestran el cariño que los usuarios de las redes, sienten por la famosa y por su esposa. Hace tan solo dos días, la cantante también se robó los suspiros de sus seguidores al compartir una foto de su familia. En la instantánea aparecen Joy, Diana, y su pequeña bebé a la orilla del mar, disfrutando de las olas. Mi universo se llenó, redactó la intérprete de Espacio Sideral al mostrar lo feliz que es al lado de los amores de su vida. Ese post recibió 182.818 me gusta, y 878 comentarios llenos de cariño y admiración. ¡Suscríbete al canal!